Paul Stanley causa preocupación en el público de la Casa de los Famosos tras aparecer con tanque de oxígeno. Paul Stanley causó preocupación en la audiencia de la Casa de los Famosos al aparecer con un tanque de oxígeno por cuestiones de salud. El pasado domingo 4 de junio dio arranque la primera temporada de la Casa de los Famosos México, por lo que los participantes ya pasaron sus primeros días y noches sin comunicación alguna con el exterior. Sin embargo, ya comenzaron a salir los secretos de las celebridades. Tal es el caso de Paul Stanley, y es que el querido presentador del programa hoy tiene que dormir con ayuda para poder respirar bien. De acuerdo a lo que explicó el presentador, debe estar conectado a un oxígeno para poder conciliar el sueño, por lo que sus compañeras como Wendy Guevara y Bárbara Torres ya lo cuestionaron sobre las razones por las que debe estar conectado. Y es que luego de pasar su primera noche en el reality de Televisa, y además recordemos que Paul tuvo que cambiar su maleta con Bárbara Torres, lo único que pudo recuperar Paul fue la mascarilla que usa para poder dormir bien, misma que se encuentra conectada al oxígeno. Al ver dicha situación, Wendy y Bárbara cuestionaron a Paul, por lo que este reveló que desde que le dio COVID ya no oxigena bien, y ha tenido diversas dificultades para respirar, pues fue diagnosticado con apnea del sueño. Además, Paul contó que se dio cuenta de esto debido a que le hicieron unos estudios después de mucho tiempo, que al no poder dormir, no podía descansar y que amanecía ansioso, no se podía concentrar y además todo el tiempo estaba enojado. Además, Paul reveló que fue a partir del pasado mes de abril cuando se dio cuenta que sufría de la apnea del sueño, luego de haber regresado de un largo viaje y que comenzó a sentirse muy mal. Por lo que ahora, debido a este padecimiento, la salud del conductor se ve afectada gravemente, por lo que siempre tiene que dormir con oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!